Cámara de Cabañas Santa Fecinas de Ganados realizó en Emilia su importante remate anual vendiendo todos los animales a excelentes precios. Antes del evento entrevistamos a Mauricio Sanutic de Cabaña Monte Grande. La subasta fue organizada por la Cooperativa Lehmann y la Rural de Santa Fe. Nosotros somos una entidad joven, una entidad que hace 6 años empezamos a hacer nuestro primer remate y hoy está ya plasmado el sexto remate anual de nuestra cabaña con una incorporación. Tenemos otro remate que se llama Selección de Vientres que va en octubre, pero bueno, en este primer remate es todo un desafío en todo este contexto. Creemos que va a ser un muy buen remate, logramos llegar acá con la mejor concentración, la mayor concentración de los 6 remates que venimos dando. Bueno, en este remate en particular tenemos las 4 razas que todos los años nos acompañaron, que son Angus, Hereford, Brasford y Brangus y con una gran novedad, realmente contentos porque se incorporó una nueva raza que es la raza Limangus, con dos cabañas, una que ya está presente acá en este remate, con 4 reproductores, algo muy novedoso, una raza que está en pleno crecimiento. El resto de las razas, como dije, ya nos acompañan todos los años, también las asociaciones, recordemos que este remate está oficiado por la asociación de cada raza, así que bueno, realmente muy contentos por, como dije, la cantidad y la calidad de los reproductores en este predio. Bueno, hablando del remate, ¿no es cierto?, particularmente son 24 cabañas, o sea, la organización de 24 cabañas, la confianza que nos proporcionan nosotros como cámara para la organización de este remate, te enorgullece realmente, y bueno, también es un desafío poder no solo conformar, sino que queden contentos las cabañas vendedoras, sino los clientes que vienen a buscar sus productos. La zona geográfica es toda la provincia de Santa Fe, tenemos cabañas desde el sur hasta el norte de Santa Fe, que también recientemente incorporada a una de las cabañas que es de la zona de Reconquista, están conformando este remate. Sí, recordemos que por nuestro estatuto de la cámara, son sí y sí exclusivamente cabañas de la provincia, animales nacidos y criados también dentro de la provincia de Santa Fe. Bueno, a través de la cooperativa Guillermo Lehmann, una empresa que también nos acompaña año a año desde nuestro surgimiento, tenemos 70 machos, alrededor, un poquito más, 72, 73 machos que van a salir a la venta, y 110 hembras. Como dije, la mayor concentración, todo un orgullo y todo un desafío para poder organizar todo esto. Bueno, la cámara sigue trabajando en varios aspectos más también, tenemos, por ejemplo, estamos trabajando muy fuerte en lo que es comercio exterior, poder exportar nuestra genética santafesina a través de, directa de la provincia, el ministerio también nos ha dado una mano grande en esto. Hay, entre otras tantas de las cosas que, en las cuales trabajamos desde nuestra entidad, también tenemos otro remate que es el 12 de octubre, el año pasado fue el primero, ahora tenemos nuestro segundo remate de selección de vientres. Ese es un remate en el cual queremos, proporcionamos y promocionamos mucho lo que es la mayor calidad posible en este remate, con una posterior concentración de vientre, pero sí mostrar toda la hembra que el cabañero, que es parte de la cámara, quiera mostrar y vender en ese remate, ¿no es cierto? Ya se ha vendido el año pasado hasta el 50% de una ternera en muy buen precio, y bueno, creemos que este año vamos a ir por el mismo camino.